¡Hola Cuchofletillas! Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo de nuestros productos, nuestras cosas favoritas hasta el momento Bien, esto es lo que yo recomendaría de todas las cosas que he podido utilizar para Martina Lo que hoy en día os podría recomendar porque es lo que mejor nos ha ido a nosotras Eso sí, que le vaya bien a Martina no implica que te pueda ir bien a tu bebé porque a lo mejor tiene un diferente tipo de piel o simplemente no le gusta o cualquier circunstancia, ¿no? Pero bueno, es lo que yo recomendaría, así que voy a empezar que si no luego se hace eterno el vídeo El primer producto que yo recomendaría sería la crema de pañal de Beleda Bastante buenas porque es una cremita que sí que se extiende bastante bien y le cubre muy bien Cunde muchísimo, huele de maravilla y hasta ahora a Martina le ha funcionado genial No lo ha dejado, si alguna vez la tenía un poquito rojito se la he puesto y al día siguiente lo tenía el culete perfecto Así que un 10 por este producto y os lo recomiendo 100% porque encima todo es de origen natural Lo segundo que os voy a recomendar son estos dos productos que veis aquí Son de la marca Pibitas, son Eco Baby Para Martina solo quiere utilizar productos lo más naturales posible como verdura ecológica, fruta ecológica Pues también en los cosméticos creo que es súper importante Es champú y gel este de baño Huele de maravilla, le deja el pelito súper súper suave Con un olor muy rico No sé, a mí me gusta mucho La verdad si es que lo recomiendo No tiene nada que envidiar ni a los de Mostela ni los de Soinex Para mí son muchos mejores Eso sí, sí que es verdad que suelen ser un poquito más caros Y que entran un poquito de menos producto Pero creo que merece la pena Y este de aquí es un aceite natural también Y la verdad es que huele súper bien, le deja la piel muy muy suave Y también sirve para quitar la costra láctea Para darle masajitos anticólicos Y es relajante también, o sea si se lo ponéis unas gotitas también En lo que es el baño pues también le puede relajar Porque lavanda suele relajar bastante a los niños Y que le deja un olorcito muy muy bueno A mí me gusta muchísimo Y es eso, sí que es verdad que suelen entrar menos productos Que otros tipos de marcas Como puede ser Mostela o Soinex Pero sí que merece mucho la pena Y encima cunde bastante Ahora seguimos con el RINOMER Este es el aspirador nasal El RINOMER A mí me funciona muy muy bien Me gusta un montón porque son súper fáciles de usar No os penséis como yo al principio Que era que los moquitos os lo vais a llevar a la boca Porque no, tiene aquí una especie No sé si se aprecia bien Una especie de esponjita Que hace que no pase Que hace que pase el aire Pero que no los moquetes Se quedan ahí Y nada Es muy fácil aspirar No es como la perita Que parece que se van a ahogar más No sé, a mí me gusta un montón Lo que pasa es que a la larga Pues salen más caros que a lo mejor Que una perita Puesto que tienes que comprar los recambios Y sí que es un poquito más rollo Pero la verdad es que fenomenal Y nada, junto a esto pues Es lo que es el agua de mar Que se lo echas El agüita de mar Y nada Y enseguida aspirar Y se lleva todos los moquetes Y la deja más que limpia Mi colonia favorita Sin duda alguna Es Toast Toast Baby Huele fenomenal Es un poco cara Porque vale alrededor De unos 38 euros O cosas así Así que es verdad Que es un poquito cara Pero huele de maravilla O sea Es un olor de bebé Súper rico Especial Me gusta muchísimo Es mi colonia Sin duda alguna Pero os voy a contar Una low cost Que se ha vuelto De mis favoritas Sobre todo ahora Que llega la primavera Al verano Porque huele súper dulce Esta es mi colonia Hasta el momento Favorita Porque es súper dulce Huele genial Este me costó Dos euros y algo Si que es verdad Que es pequeñito Pero tengo pensado Comprarme la grande Que vale alrededor De unos 4 o 5 euros Se llama Zara Baby Girl Y huele así Muy dulce Que entre vainilla Vainillita y tal Pero sin quitarle El punto de bebé O sea Sin quitarle Ese olor tan especial Que tienen los bebés A mi me gusta muchísimo Y la veo súper baratita Esta es la que uso yo Para el bolsito De viaje Para el carrito Luego nosotros Esto es Algo que llevo yo Normalmente Tengo uno en casa Y otro que llevo En el cochecito Lo utilizo pues eso Para cuando la voy a cambiar El dodotis O cuando la voy a Cuando he tocado algo Como un perrito Por la calle O lo que sea Me he hecho el gel Este que es Higiene de manos Gel higiénico de manos Instantáneo De un 70% de alcohol Y Me va genial Para todos los lados Porque te limpia Y te desinfecta Enseguida Luego otro de mis favoritos Es El sacaleches Este es de Medela Yo tengo el manual Tengo uno eléctrico Pero realmente El eléctrico No le pillo el truco No me gusta Hace Mucho ruido Tengo que estar ahí No sé Creo que manejármelo Yo Me lo manejo mejor Encima es bastante Más barato Lo que pasa es que El eléctrico Me lo regalaron Pero vamos Que me gusta muchísimo más El manual Así que yo recomiendo El manual Porque es el que yo utilizo Este es de Medela Vale alrededor de unos 60 euros O cosas así Pero la verdad es que Yo lo estoy sacando Mucho mucho partido A mi me gusta muchísimo Y lo bueno es que te viene Con El sacaleches Con este Con esta tetina Para el biberón Vale Que Ya solo la tetina En la farmacia Te vale 14 euros Lo que solo es esto Y me viene Genial 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 Porque Martina solo le gusta Este tipo de Tetina Porque Imita muy bien Lo que es La succión Del pecho Si lo vuelcas No sale La leche Nada Pues esto se quita De aquí Cuando ya os habréis Sacado la leche Si queréis echarle pues Porque ya tiene Más de 6 meses O por lo que sea Queréis echarle aquí Pues su medicación O cereales O lo que sea Pues lo echáis Lo cerráis Y más cómodo imposible Le quitáis la tapita Y a beber Otra cosita De que os la quería comentar No voy a poner El esterilizador Porque aunque para mi Es imprescindible No hace falta Comprarse un esterilizador Puedes coger una olla Con agua hirviendo Y esterilizarlos De la misma manera Pero si que es verdad Que es más cómodo Comprarse un esterilizador Pero si que os voy a Recomendar Este El frougi O como le llaméis vosotros Ecológico Esto es especial Para ideal Para las tetinas Y los biberones Es hipoalergénico Lleva vitamina Demonsensitiv Bueno Que está fenomenal Que está fenomenal Es ecológico Y deja limpísimo todo Hace espuma Que a mi me gusta mucho Ver espuma No sé por qué Tanto en los champús Como en los geles Sé que a veces es malo Pero a mi me gusta Y este lo hace Si que es muy acuoso Como podéis ver Que no es así Plasturiento Cunde muchísimo Con que echéis una gotita Os va a dar de sobra Y no sé A mi me gusta muchísimo He probado El El de Nuk Que también Nuk Tiene un Un lavabiberones De estos Un gel de lavabiberones Pero aparte de que es acuoso Necesitas echar Tres litros de producto Para que Puedas lavarlo Porque en nada Se va Es horrible No me cundió nada En dos Lavados se me fue Y encontré este Que lo venden en Carrefour Y me gustó muchísimo 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 O sea Cien veces mejor que el de Nuk Para mi Cien veces mejor que el de Nuk Y mucho más barato El de Nuk Viene alrededor de 4 euros Y este creo que vale Alrededor de 2 euros Y Es muchísimo más El bote de Nuk Será una cosita Así A comparación de esto A veces que está genial Y os lo recomiendo 100% No puede Luego a mis imprescindibles No podría faltar El Cojín de lactancia Me gusta muchísimo A ver Si que es verdad Que los dos primeros meses O sobre todo el primer mes Lo usas muchísimo más Para dar el pecho Porque es como muchísimo Más complicado Y esto Como que te soluciona La vida Y O sea Es una ayuda increíble Os lo recomiendo 100% Pero si que es verdad Que luego a lo mejor Lo utilizas menos Pero bueno Si quieres coger a la niña Mientras que ves la tele Y te cansas Pues la puedes poner O si simplemente Si simplemente la quieres apoyar En el sofá O en la cama También Para apoyarte tú Y voy a apoyarse la bebé También Le puedes dar mil usos Y este Yo entre mis Imprescindibles Porque me costó Alrededor de 25 euros En el Carrefour Y la verdad es que está genial Encima La funda La puedes quitar y lavar Así que Es fenomenal Sé que en otros sitios Valen super caro Este tipo de cojines Pero a mi como me costó Bastante barato Os entra en mis Imprescindibles Otra cosita que os entra En mis imprescindibles Es Largo baby No puede fallar Largo baby A mi peque le encanta Tanto la uso Para cuando salgo a andar Como cuando voy un momento Pues a casa de mis abuelos Como Para cuando estoy recogiendo Y la nina Ha estado un poquito Tontorrona Y no quiere Nada O sea no quiere Ni estar sentada Ni nada Pues la pongo aquí En 5 minutos A mi ha dormido Me sirve para darle El pecho por la calle Y no se me ven Porque lleva este Capirote Y la verdad es que Está genial Tengo pensado Haceros una actualización De Largo baby Para contaros Un poquito mejor Y la verdad es que Es un imprescindible Porque Me encanta Es que A la bebé le encanta Creo que para ella Es su imprescindible Número 1 Otro imprescindible Son Estos Estos Bodys cruzados Los cruzados Me gustan mucho más Que los De Los que se meten Por la cabeza Porque Para Martina Meterle algo Por la cabeza Es como un tormento Te lía una Que no veas Así que Tienes que Si pueden ser Cruzados Mucho mejor Encima que también Les protege mucho más Lo que es el pechito Y Una recomendación Para mi Los mejores Que he probado hasta ahora Son H&M y Zara Los de Kia B Primark Y Tiendas así Semejantes Son una caca De la vaca Porque enseguida Se rompen La zona De los corchetes Y no me gustan Nada de nada Estos los veo Como más Algodón Un cien por cien Más Suavecitos Y más Más duritos Me gustan mucho más La verdad Pero bueno Esto para gusto Los colores El logo de juguetitos Martina Para los que tengáis Bebes muy pequeñitos De Cero A dos meses Os recomiendo Cien por cien Comprarle esta pelotita Te vale Tres euros y pico Casi cuatro En tiendas como Carrefour Corte inglés Y todo este tipo de cosas Son Muy ligeritas Son Son Fácil De Agarrar Y Se lo pueden llevar A la boca Fácilmente Son muy Versátiles Y los podéis meter Tanto en Lavavajillas Como Esterilizarlo No pasa absolutamente Nada Y Son Están libres Del Del plástico BPAS Así que Están geniales Es uno de esos Imprescindibles Porque le coge la cabeza Y se la mete Así Le come las orejas Las patas Y está genial Porque también Suena Le llama muchísimo La atención Los colorines Y tal Y la verdad es que Le mola un montón También la podéis meter En el lavavajillas Y la podéis esterilizar Yo ya lo he hecho Más de unas cuantas veces Es el carrito El cochecito Obviamente Porque Es donde salimos Yo normalmente Llevo el masicosi Porque lo puedo meter En el coche También porque Martina El cuco lo odia No odia estar Tumbada Completamente Así que Mi única alternativa Es el masicosi Otra De mis Otros de mis Favoritos Los pondré Por aquí arriba Es El Lo que es La maca La maca Es uno de sus Imprescindibles Porque cuando estoy En casa recogiendo Es a donde ya se queda Aparte de que tiene Un móvil con música Colorines Y se balancea Y vibra Así que le mola un montón Y la verdad es que Está ahí súper relajadita Y otro de mis Imprescindibles Es El gimnasio De Fisher Price El gimnasio De Fisher Price Yo tengo El de Fisher Price El que da pataditas Que es un piano Le mola un montón Porque tiene un montón De colores Está tumbada Puede hacer la croqueta Coger Tiene mordedores Que también Los podéis meter En el lavavajillas Son ajeros Tiene un espejito Donde se puede ver Que le hace mucha gracia Y música Y le encanta La verdad Os lo recomiendo Eso sí Al principio No durará mucho No le hará mucho caso Pero A medida que va pasando El tiempo Cuando ya va teniendo Tres meses Cuatro meses Que ya se empieza A interesar un poquito Más por todo Seguro que le hace Muchísimo más caso Y que os encanta Para terminar Os voy a enseñar Los chupetes Que utiliza Martina Ya sabéis que Martina Le gustó muchísimo Coger chupetes No le gustaba nada Y le suele pasar mucho A nenes Que Que estáis con la lactancia Materna A Martina Solo le gustan Los que son De silicona Totalmente Así Planos Vale Que no tienen ningún tipo Así rectos Que es como Una gotita de agua Pues así Esto es de una edición Limitada Es suave y nex Y Esos son los únicos De suave y nex Que le gustan Pero Los de Avent Son totalmente Así Son así Los de Avent Son de este tipo De tina Y son los que más le gustan En el mundo mundial Yo para saber Que tipo de chupete Podía coger Porque la verdad Es que el chupete Te alivia muchísimo Aunque digan No, no le des chupete Que luego se acostumbra Te da muchísimo respiro A la hora de hacer cosas Tu casa Pensar que también Tienes que hacer Muchísimas otras cosas Porque si no Martina se tiraba Como mil horas al pecho Así que era imposible Y pues eso Este Le gusta Le gusta mucho Esos son los únicos Que coge Aparte son una monería Pues eso Para todas las mamás Que os está costando Encontrar Chupetes Porque dais lactancia materna Pues Intentarlo con este tipo De tina A lo mejor no le va Ni le funciona Tendréis que encontrar Mil tetinas Y alguna de ellas Le gustaría O incluso ninguna Les gustará Pero bueno Aquí os aporto Mi granito Dime abuela Pues nada Que estaba grabando Un vídeo